Encuentra liquidez en tu carga fiscal. Te invito a mi próximo webinar donde hablaré diversas estrategias, donde hablaré cómo puedes mejorar la liquidez y aumentar tus utilidades. Esto lo realizaremos mediante la implementación de un plan de acción que te ayudará a establecer KPIs fiscales para identificar la forma menos costosa para pagar impuestos. Hablaremos sobre algunas estrategias financieras que te ayudarán a mejorar los flujos de efectivo y a evitar que los estés perdiendo. Hablaremos sobre algunas estrategias fiscales, las cuales te van a ayudar a ahorrar impuestos y en algunos casos vas a obtener deducciones sin que te cuesten. Esto lo vamos a hacer mediante la aplicación de beneficios fiscales. Los beneficios fiscales en términos coloquiales son deducciones que te permite el SAT obtener sin que te cuesten bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas limitaciones y ciertos sectores. Adicionalmente, hablaremos sobre cómo ciertas deducciones se pueden optimizar con jurisprudencias. Por todo esto es que te invito a mi próximo webinar donde hablaremos sobre un plan de acción que te ayudará a aumentar la liquidez y a su vez aumentar la rentabilidad.